Y así es un hermoso y lindo despertar en las costas de El Salvador, aquí en el departamento de La Unión. Gente hermosa, linda, vean que bonito, verdad? Estamos ahorita situados en el Golfo de Fonseta, un lugar muy bonito. Esta persona se levanta ya temprano para ir a darse el mal de cada día. Vamos por la Unión, se están en la Unión. Ay, que te lo pude a pie, Nico, para allá abajo. ¿Eh? Para allá abajo te lo pude. Para allá abajo te lo pude a pie, Nico. Estas son unas tomas. Aquí es de la lancha de la faena de pesca. A la mano de verde. Aquí es de la faena de pesca.